Estos inicios, estos inicios a mí me tienen pensando cómo es un buen inicio, ¿sabes? ¿Sabes? Porque entramos de repente así como... Es que entras como la jarra de Kool-Aid. Así como... ¡Epa! Cuidado con una vaina. Te digo, entras como la jarra de Kool-Aid que está rompiendo una huevonada. La jarrota del sabor. ¿Tú tomaste mucho Kool-Aid de chavo? ¿Sabes que me lo que me gustó de esa vaina? Ni el Kool-Aid ni la... No vale, yo soy fan. Lo que pasa es que cada vez que uno toma Kool-Aid... Nestí en polvo si tomaba que jodas. ¿Cuál? Nestí en polvo. Que es la misma droga, ¿no? Bueno, no es la misma, pero es una variedad. Yo siento que perdí años de vida en esa vaina. Pero, fíjate, con el Kool-Aid pasa que es como ese placer culposo. El Kool-Aid, tú sabes que el Kool-Aid es una cosa que va a acabar contigo. Tú sabes que el Kool-Aid es una cosa que es absolutamente antinatural. O sea, ¿quién demonios hace una bebida de un sabor de frambuesa, no sé qué salvaje, y no sabe ni a frambuesa salvaje? Bueno, porque nadie está esperando eso. No, lo que la gente está esperando es químico. La gente quiere es químicos ahí. Entonces, tú sabes que eso es potencialmente cancerígeno, incluso. Pero tú te lo tomas igual. ¡Ay, qué bola! El yuquería de Durazno no sabe a Durazno. Ni cuántos árboles de yuquería has visto tú, marico. Tú sabes que hay un mito del jugo de pera, ¿no? ¿De qué? Del jugo de pera tipo yuquería y esas cosas. El jugo de pera tipo yuquería y esas cosas. Dicen que lo hacen con chayota, que es una mata que no sabe a nada. La chayota sabe a literalmente lo que tú le pongas, ¿no? Tú puedes comerte... El kiwi no es igual. No, el kiwi no. El kiwi es ácido. La chayota, en cambio, es una especie de fruta que no es fruta, porque también podría ser un vegetal. Es una cosa que tú lo que le... O sea, la esencia que tú le pongas a la chayota, a la chayota... Hay otra vaina que comparte esa propiedad. Hay otra cosa que tiene la propiedad. Coño, vale, me tengo que a mis informantes. Si no, te diría. Hay otra vaina que es igualita, que se la ponen a las ensaladas y a las huevonadas y no sabe a nada. Entonces, como que lo que hace es como que absorbe el sabor de lo que tú le pongas alrededor. Y bueno, es que creo que ni siquiera lo potencia. Pero ajá, tú me dices que el jugo de pera yuquería y lo hacían a la chayota y químicos. Y le ponían una esencia ahí de que pera y tal. ¿Cómo tú llegas a un químico que sabe algo así? Yo no sé. Hay que preguntarle a los amigos químicos. Vamos a por ahí. Si algún amigo químico nos ve, nos deja abajo la notificación. ¿Rolando no es químico? No, él es físico. Ah, él es físico. César es químico. César, el maestro César Salas. Saludos. Bueno, entonces... Culey. Culey es una cosa terrible. Yo, entonces, me hice muy adicto al Culey en una época, pero... Llegué a un punto en que dije, no, esto evidentemente lo va a llevar uno para el Cementerio del Este. En el mejor de los casos. Así es que a mí me pasa eso con la margarina. En el peor de los casos lo manda para la peste. A mí me pasa eso con la margarina. Yo tomaba margarina, comía margarina como un degenerado. Yo agarraba la arepa. La margarina, no mantequilla, margarina. Claro, yo le echaba esa vaina a la arepa y le echaba y le echaba con pedo. Pero una vaina demente. Yo no sé mi mamá cómo uno me detuvo. Que de hecho yo en realidad paré todo eso fue como que cuando pisé a los 30, una vaina así, o los 28, qué sé yo, que cambié drásticamente mis hábitos alimenticios. Con el único objetivo de poder seguir bebiendo alcohol. Eso fue lo que hice. O sea, para no sacrificar el alcohol. Sí, yo fui con un entrenador de gimnasio. Ah, mira, tengo que cambiar mi dieta y no sé qué cosa y tal. Y de hecho yo no tomo refresco, ni ni estil. ¿Verdad que no tomas refresco? No, yo no tomo nada de eso para poder tomar cerveza. Yo he tratado de dejarlo, pero no he podido. Para poder tomar cerveza. Porque cuando yo iba con las escalas, el entrenador, ah, bueno, aquí vamos a cambiar esto. Vamos a recordar que sí, los lácteos de noche, nada de pan y tal. Y yo aceptando todas las condiciones del carajo. Y de repente me dice, y bueno, con respecto al alcohol, le digo, ajá, siguiente pregunta. Ok. Entonces me dice, no, no, el celular no, siguiente, siguiente. A mí me pasó así, pero con todo. Con el alcohol, con los dulces, con las harinas, con todo. Que yo hago ejercicio, pero yo nunca voy a lograr. Bueno, yo no estoy cortado con los dulces, pero no soy el degenerado que yo hago. Yo no voy a lograr nunca ese tema de, que parece ser un tipo de men's health. Nunca voy a poder, porque yo hago ejercicios para poder meterme en toda la basura. No, y eso es un sacrificio muy arrecho, que tienes que en una de esas como que pasa hambre, que para que toda la vaina se chupe, luego vuelves a aumentar el aumento de masa muscular. Y nadie me está pagando esa vaina. Pero este capítulo no es sobre eso. No, esto fue una introducción de cómo teníamos que comenzar los capítulos. Y la jarra de culero. O sea, esto es una introducción experimental. Aquí estamos en una cosa conceptual. Está bien. O es conceptual o es experimental. Podría ser las dos cosas al mismo tiempo, pero bueno, ya lo decidimos. Pero bueno, pero cosas de cuando éramos jóvenes. Lo que sí es que todo esto se harán hábitos de cuando éramos jóvenes y experiencias de cuando éramos jóvenes. Y de eso sí tenemos que hablar hoy. De eso sí venimos a hablar hoy. Que es de cómo empezamos a trabajar, cómo entramos en el mundo laboral. Nuestro primer capítulo fue sobre el mito del dinero fácil. Acaba de caer otra vez el Bitcoin, Frank. Hubo un problema ahí porque uno de los exchanges de Estados Unidos tuvo un peo, quebró. Binance no lo compró. Es todo un problema que van a abordar. Pero la conclusión se vino para abajo. Y entonces volvemos. Lo que hablamos fue sumamente pertinente. Sí, sí. O sea, era como tú pones todas tus esperanzas ahí y de repente viene un carajo chavista y tumba la vaina. Un tuit, un carajo, le puso como que a los de Binance, como que si no compraban la empresa. Ah, no. El ticket fue los Musk. Lo vi que Rolando pasó el tuit. Ajá. Como que los Musk, si no compras la empresa que está quebrando, yo me voy a quedar en la calle. Bueno. Bueno, nuevamente lo que dijimos en ese momento. No metan esa plata ahí si la necesitan para el mercado. Ahora, yo te voy a traer hoy otro tema que va más o menos quizá por lo mismo. Porque es como uno sueña cuando lee la historia de Bill Gates o de Steve Jobs o de, aquí lo tengo, a Jeff Bezos, cuyo nombre por alguna razón me da tanta risa que, no sé, Jeff Bezos, el de Amazon. Uno sueña que uno puede emularlo. Los hijos de él son unos besitos. Sí, son unos besitos chiquiticos. Mira, aquí está. Para pebola. El fundador de Amazon se convirtió el pasado marzo en 100 mil millonarios. El carajo pasó los 100 mil millones de dólares como fortuna, obviamente. Entonces, ¿qué hacía Jeff Bezos cuando no era Jeff Bezos el de Amazon? Cuando vendía besitos ahí en la... Besitos de coco en la carretera. En el viaje, cuando estaban los viajes, que creo que los están rehabilitando, ¿no? Pero fíjate, no. O sea, vuelven los besitos de coco y las panelitas. Vuelve todo eso. Vuelve a la Venezuela a los 90, a los 80. En mi primera semana de trabajo, un dispensador de ketchup montado en la pared de casi 20 litros se abrió y el contenido alcanzó cada grieta de la cocina. Cuenta Bezos en el libro Oportunidad de Oro, carreras notables que comenzaron en McDonald's. Porque Jeff Bezos comenzó en McDonald's, por ejemplo. Eso como que es muy clásico también allá, que muchas veces trabajan en una cadena de comida como esa. Exacto. Warren Buffett, el famoso inversor, es el tipo de la finanza, director actualmente de Berkshire Hathaway. Creo que Berkshire es un banco en los Estados Unidos. Dice, cuando tenía 13 años, para ganarse un poco de dinero, Buffett trabajó repartiendo diarios del Washington Post. Es decir, él era repartidor de periódicos. Sí, sí, una vaina que nunca ha sido aquí muy popular eso, pero allá, allá es... El carajo de Sara, Amancio Ortega. Amancio Ortega comenzó a los 13 años, vendedor de camisas en La Coruña, porque es gallego, creo, además, ¿no? Bloomberg. ¿Tú sabes qué hice yo a los 13 años? ¿Qué hiciste tú a los 13 años? Quería comprarme una batería extra para mi Game Boy Color. Y yo compré un talonario de 100 rifas y pasé por todo el edificio vendiendo la rifa. Pero descaradamente yo decía, esta es una rifa a beneficio de quién? ¿Cuál es el premio que ofrecías? La mitad de la plata. Ah, digí. O sea, es como que yo pasar ahorita y te digo que voy a vender un talonario de 100 tickets, cada ticket un dólar, para ganarte 50 dólares. O sea, pero tú vas a estar viendo porque a ti te vino a la mente, tú te sentaste a maquinar y tú dijiste... No, yo lo pensé y mi mamá me dijo que estaba bien y mi mamá me apoyó, de paso. Pero o sea, tú dijiste... O sea, ¿a ti te vino la idea de que te va a quedar plata y te va a quedar la plata para pagar el premio? Le pregunté a mi mamá, mamá, ¿cómo funcionan las rifas? ¿Cuál es el negocio de las rifas? Mi mamá me explicó cuál es el negocio de las rifas. Ok. Entonces yo le dije, yo no puedo hacer eso. Por ejemplo, con dinero. Y le pregunté a la vaina y me dijo que sí. Ok. Y yo estoy diciendo 13 años, capaz era menor, capaz tenía 10, chamo. Tendría que preguntarle a mi mamá. Era para comprar una batería de Game Boy. De Game Boy, que era como una batería extra para que me durara más y yo pudiera como de cocinarme los ojos más tiempo. Entonces... ¿Por qué tú usas los lentecitos que usas ahorita? Claro, pero se me... Tú usas lentes también. Qué bueno, porque es un accesorio. Cuando eres calvo es el mejor accesorio que yo. Claro, para distraer. ¿Albares Gede? No, no, no es para distraer. O sea, la calva sigue presente. Ok. Pero es coño, un accesorio. Complementa, complementa. Claro, porque estoy perdiendo el cabello, estoy ganando otro accesorio. Ok. Pero el punto es que yo voy por todo el edificio, subo desde el piso 20 hasta abajo, le toco la puerta. Mira, estoy viendo una rifa aquí. Ajá, pero eso es de colegio, o sea que no, eso es a beneficio mío. Así mismo. Y la gente se cagaba de la risa, supongo, porque era un niño. Chamo, y me la compraron. Yo vendí, vendí como 60, 70 números, lo cual quiere decir que si ganaba uno de esos números, yo no tenía la ganancia del 50% como yo lo esperaba, sino que iba a tener una ganancia mucho menor. Pero es ganancia igual. Pero del lechugo salió uno de los números que no habían comprado. Entonces mi ganancia fue aún mayor, porque entonces me gané el total completo de las 70 rifas. Y después de eso te metiste a clonar tarjetas. No, coño, ¿qué pasa? Una huevona. No, no. Él es súper sanador. A mí lo que me sorprende de esta vaina es que... Porque le agarraste el gusto a la vaina, digo, a la emoción. No, me sorprende la iniciativa que mi mamá me apoyara y que yo no me haya quedado como con esa chispa. Porque, o sea, no es que yo ahorita soy una huevonía y que me estoy ahí rascando ahí abajo en el mueble, en mi casa o en la canción esta de Gran Combo de No Hago Más Nada. No, yo no soy así. Yo trabajo que jode. Pero esto parecía... Esto apuntaba... Yo soy un padre y un carajito así. Digo, no, este carajito va a ser un comerciante. Esto es un avión. Claro. Y nunca, nunca exploté esa vaina. No sé si es que fue una vaina de un solo momento o no sé. Pero me da risa porque esta fue la primera actividad comercial que yo hice. Lo digo porque estabas leyendo tu vaina que te interrumpí. Me disculpa, pero todos estos carajos tienen cuentos de que comenzaron a muy... Yo iba a comenzar mucho antes. Fíjate, me acabas de desbloquear un recuerdo. Yo un día estoy... A mí de chiquito, yo era hijo único. Soy hijo único. Tú no. Franz tiene dos hermanos más. Uno mayor y uno menor. O sea, Franz es el jamoncito del sándwich. Entonces viene y como soy hijo único me compran toda vaina. Creo que no fue tu caso. A ti te dijeron no muchas veces. O comprate cosas. Coño, sí. O gánatelas. No, no, no. Yo me la ganaba también. No, no, no. Pero el hijo único... O sea, sí me negaron que jode. Estoy claro que al hijo único le niegan menos cosas. El hijo único tiene una ventaja competitiva. No sé, porque mi hermano mayor cuenta que por siete años vivió esa experiencia. Claro. Por eso ya entendí por qué. Luego llegué yo y recorte el presupuesto. Exacto. Recortar un presupuesto. Entonces, mira. Reestructuración. Exacto. Reestructurar el departamento. Yo recuerdo que me me compraron una máquina en un diciembre. Es un regalo de diciembre. Ya viene la Navidad. Qué bello. Bonita época del año. Entonces, fíjate. Era una máquina que hacía... Acuerdo que era la publicidad. Así es así. No vengas locas. Entonces, una máquina que hacía unos muñequitos que eran que se alacranes. Alacranes, escorpiones. Es lo mismo. Ay, yo me acuerdo de esa máquina. Que eran de goma. Sí, sí, sí. Era un horno. Aquella vaina era un horno que te traía como... Esa goma era medio desagradable. Claro. Era una vaina rara. Porque provocaba comérsela como una gomita. Pero no, eran tóxicas. Era una goma que era para jugar. Nada más. No era comestible. Los huetes de antes. Pero entonces... Exacto. Pero yo tenía muchos colores. Hay unos fluorescentes y todo. Entonces, yo me la vivía combinando colores. Aquella vaina. Y eso era para uno jugar con los muñequitos pendejos esos. Un día llega la esposa de mi tío, que capaz ve esto y se acuerda. Y le dice... Presa que se le puede sacar real. Verga. El hermano mío tenía como que... Estaban todavía la moda de las maquinitas y las salas de juego. Estaba la prena moda de eso. Y él había en San Antonio de los Altos. Tenía un local que alquiló expresamente para poner maquinitas y no sé qué. Y dijo... Yo puedo poner en una vidriera todos esos muñequitos. Y no sé, que la gente los compre. Eso fue como a los nueve años, ocho años. Pero luego pasó mucho tiempo para caer en lo que estábamos tratando de plantear ahorita. Que es, ¿cuál fue tu primer trabajo formal? Que dijiste, voy a trabajar y me gané. Sí, porque definitivamente... Mi mamá me decía una vaina. Cuando tú te ganas tus primeras... Tú ves los reales. Cuando tú ves un montón de plata por primera vez. Te puedes volver loco. Cuidado. Te puedes volver loco. Te puedes volver loco. Puedes dejar los estudios. Y así le ha pasado a mucha gente. Bueno, pasaba mucho en la generación de nuestros padres. A mi mamá le pasó. Que estaban en la universidad. Me estudió en la universidad y cuando vio plata. Y cuando ven plata, porque daban buenos sueldos. No solo eso, sino que eran buenos en sus trabajos. Llegaba un punto en que la universidad les estaba como restando tiempo para cumplir en el trabajo donde estaban. Era ganando plata, llevando el pan para la casa y ganando por encima de la vaina, coño. Si tú tienes un buen trabajo, tú quieres mantenerlo. Entonces era eso. Digamos, mi mamá se compró con su primer trabajo. Teniendo 22 años. Cuando mi mamá trabajaba en las petroleras, cuando eran privadas. La gente siempre fantasía con el primer sueldo. Bueno, pero mi mamá... La primera liquidación, ni siquiera el primer sueldo. La mi mamá la liquidan, que trabajó un año en la petrolera privada. Marico, y se compró un Ford Cefir de concesionario de contado. No a cuota. Y le quedó plata. O sea, estamos hablando de otra generación. Hay gente que no. Mi mamá era... O sea, mi mamá estudia en la universidad. Con mi primer sueldo me puedo comprar un Hot Wheels. Un carro, pero así, chiquito. Mercedes, pero... De juguitico así. Exacto. Y lo pongo ahí y digo, bueno, algún día llego ahí. Pero volvamos. Tu primer trabajo. Mi primer trabajo. Lo que pasa es que esto hay una respuesta... O sea, mi primer trabajo, por decirlo así, informal, fue con mi tío, que es carpintero. Que, coño, tenía yo como 15, 16 años. Y me dijo, sobrino, vengame a ayudar. En vacaciones. Porque era nada más en vacaciones, no en tiempo de yo estar estudiando. Y me llevó y yo hacía remodelaciones con los muebles y tal. Y lo ayudaba con... Por eso es que mi poco conocimiento de carpintería se debe a él. Ahora, mi primer trabajo, donde yo estuve en una nómina paga, fue de recreador de plan vacacional. Que ya eso fue recién cumpliendo la mayoría de edad. Porque yo estuve mucho tiempo de acampante, de parte como niño de plan vacacional, en una empresa llamada Alcón. Y ellos... Ay, ser recreador de un plan vacacional no da la dilla. A mí nunca me la di yo. Porque era trabajar con niñitos. No me importaba. No son hijos tuyos, no son sobrinos tuyos. La preparación de Alcón en ese momento era muy buena. O sea, yo de verdad, viéndolo en perspectiva... Sí, sí, pero a mí te gustaba trabajar con los niños. A mí no me molestaba, era un tripeo. Era un tripeo. Ahora, como adulto, entiendo lo pelúo que es inculcarle a un chamo de 18 la responsabilidad que tiene encima. Ojo, yo repaso toda mi gestión, por decirlo así, y yo nunca fui negligente. De verdad, siempre estuve bien pila de los chamos. Pero lo que sí estoy claro es que yo no estaba consciente del nivel de responsabilidad que yo tenía. Pero lo cierto es que sí, cumplí 18, de esta empresa te contactaban como eras ex acampante. Tenías como un cierto entrenamiento intrínseco, previo, por haber sido parte de la experiencia de ellos. O sea, ya como que conocían los valores de la empresa, te conocían las canciones, conocían las dinámicas. ¿Qué hacen unos muchachitos en un plan vacacional? A mí y mi mamá nunca me metí en un plan vacacional. Nunca. Ah, no, yo sí, yo sí. Joder, joder, mira. Te ponen hasta canciones. Canciones, dinámicas. Juegos en canto. Dinámicas, en los paseos te enseñan vainas, en el autobús bode, compartes. Es una experiencia guiada, diferente. Es algo muy parecido a lo que sería, me imagino yo, el labor de un educador en las aulas de estar guiando a un grupo a través del conocimiento. Porque al final las actividades metidas en un plan vacacional, si bien a veces es ir sencillamente a un parque, joder, muchas veces es ir a un zoológico en una visita guiada, ir al Museo de los Niños, ir al Museo de Ciencias. Yo nunca fui al Museo de los Niños, por eso soy como soy. Es arrechísimo el Museo de Ciencias. Todo el mundo me ha dicho. Bueno, no sé hoy en día, pero en su momento y todas las veces que fui, increíble. Y los chamos tripearon bastante. Pero ese fue mi primer trabajo en donde me daban un pago mensual. ¿Cuánto te pagaron, te acuerdas? Ni de vaina, pero eran unos bolívares que hoy en día deben ser una cantidad bastante devaluada. Bueno, te reformulo. Pero. ¿Qué te compraste? Mira, yo recuerdo que con esos pagos yo lo que hacía era básicamente tomármelos o comérmelos con mi novia que estaba en ese momento o ir a Chacaíto, al mercado de Chacaíto a comprarme ropa, gorras. Acuérdate que en esa época tú y yo andábamos con gorras planas y yo compraba gorras y gorras y gorras planas. Frans, te conté que ya completé. Tengo una gorra casi de cada equipo de las grandes ligas. Ese era el sueño mío cuando entramos en esa edad. Yo tenía el sueño de tener la mayoría de gorras. Ahora tengo una de cada equipo. Porque para los que nos están viendo, Neomar y yo somos amigos desde hace tanta data. Desde octavo año. Desde que cuando no nos pasó como mucha gente que se gradúa y se dispersa, sino que más bien cuando nos graduamos mantuvimos la comunicación y yo siempre echaba vaina con él. Nos quedábamos. Cuando Frans estudiaba ingeniería en la Simón, yo estudiaba en la central. Y yo traté de que él me explicara realmente cómo era cálculo. Eso que llamaban cálculo uno. Nunca entendí. Al día de hoy. Me decíamos a veces cosas de estudiar, pero también después echamos vaina. Pero nosotros compartíamos en ese momento una afición que él mantuvo y yo no de comprar gorras. Gorras planas. Mira, puedes anunciarnos. Con los equipos de béisbol porque siempre hemos visto el béisbol. Claro, él es mucho más fanático que yo, pero siempre lo veíamos. Entonces lo que hacía era que me iba a Chacayito o a Lourdes Neta. Porque obviamente no compraba. De originales siempre tuve poquitas. Lo otro que compraba era imitaciones que al final hacían la chamba para los que uno que quería. Pero me daba era para eso. No es que me daba. O sea, yo creo, creo. Si lo lleváramos a la economía de ahorita. Yo creo que yo al final de cada semana cobraba. De 50 a 100 dólares máximo. Pero cada semana. Coño, pero es que una gorra cuánto vale? Como 20 dólares. Sí, pero cada semana tú cobraba 50 dólares de plata, chamo. 200 dólares mensuales. Pero es que eso es una temporada corta. Claro, cuando trabajas en plan vacacional es una temporada corta. Después lo que se queda son como que los fenómenos que los llaman para corporativos. Pero es corta. Ahora, ese era mi trabajo. ¿Cuál fue tu trabajo? Mi trabajo. Te iba a leer la lista, pero no mi trabajo. La gente se va a reír. Porque me acordé de lo del trabajar carpintería. Mi abuelo tenía una carpintería que en paz descanse. Y yo obviamente fui para allá. ¿Dónde? En Antímano. Era mamaraca y carpintería. Eso tuvo que cerrar. Cuando llega Chávez, la cosa se empieza a poner chiquitica. Y realmente también, o sea, no daba. La venta ya no daba. Y mi abuelo tuvo que cerrar, ¿no? Año 2000 y tal. Mucha gente dijo eso. Sí, mi abuelo trabajó carpintería. Bueno, mi abuelo fue carpintero de por vida. O sea, mi abuelo debe haber trabajado carpintería. Se retiró a los 70 años. Y haber comenzado máximo a los 20, 22. Oye, yo no estaba claro de eso. Sí, mi abuelo trabajó carpintería 50 años. Y eso vivió. Montó sus negocios. Ese fue el segundo. Ya el primero lo montó en San Agustín. O sea, vainas de que hay en tu casa. Que si los clósetes y eso. Los clósetes no. Pero las mesas, algunas son hechas. Todavía perviven. La biblioteca es una principal que había. Todavía pervive. Compartimos ese detalle. Porque muebles de mi casa ahí en Navarra son hechos por mi abuelo, que era carpintero. De hecho, hay cosas que ya están, no deterioradas, sino que están como de modé. Y obviamente uno no sale de ellas porque esa la hizo mi abuelo. Entonces, eso fue. Valor familiar. Claro, pero yo nunca aprendí carpintero. Pero él te llevó para allá. Claro, yo iba para allá. Pero yo era joder, muy niño. Yo nunca aprendí. Me pusieron una vez con un martillo. Me iba a machucundé. Entonces, yo soy muy torpe. No, coño, a mí se me ponía como a pegar chapilla y vaina. O sea, me supervisaban, pero sí. Pero luego mi trabajo termina siendo familiar también el primero. Mi mamá trabajaba en una constructora en Sabana Grande. Pequeña constructora. No era muy grande. Tenía algunos contratos, tal. Y esta constructora, pues, tenía que hacer unos pagos. Estamos hablando de la época en el que el sistema bancario no era me meto en el banco y mando nada. Bueno, ya nadie hace eso. La gente ahora se maneja con dólares en efectivo y tal. Pero los pagos formales se hacen por transferencia. No existía tan fuerte la banca online. Yo estaba como en... Estaba comenzando en la Universidad de la Central, en ingeniería. Luego me cambié para comunicación. Y mi mamá me dice ante... No, esto comenzó... Ya va. Ya recordé. Esto comienza cuando yo me estoy cambiando. Yo... ¿Qué pasó? Mira, esto comienza cuando yo me estoy cambiando de carrera. Y yo pasé casi un año sin hacer nada. Y mi mamá me dice, vente para la oficina. Ah, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Yo no hacía nada. Sí, sí, sí. Porque yo estaba esperando el cupo de una y de otra. Entonces pasé como un año. Por eso es que yo entro tarde a comunicación social. Es verdad. Yo entro a comunicación social de 19 años. Cuando yo había entrado a la central de 17 casi recién cumplido. O sea que yo pude graduarme mucho más temprano. Pero bueno, nada. El hecho es que yo pasé un año, casi un año, en lo que así era jugar a A. Soho Empire en la computadora. Y mi mamá me dice, vente para la oficina. Y yo empiezo a ir a ver qué hacía. FIFA también. Vamos a FIFA. FIFA. Y entonces, llevando cheques, chaval. Yo llevaba cheques para depositarlos en el banco. El famoso office boy. Era office boy. Yo comencé como office boy a los 17 años. Debo haber comenzado a 17, sí. 17 años. Este, o 18 quizás. En esta compañía. Y entonces yo me conocí toda Sabana Grande. Porque me conocí todos los bancos. Llenaba planillas. Y a mi mamá, imagínate, a los 18 años yo no sabía ir a una planilla. Tenías que aprender todo eso horario. Y una vez recuerdo, Franco Ordoñez, que había una cola en el banco. Había un banco provincial, creo que era, que estaba en el boulevard. Ese banco creo que lo quitaron. Tengo mucho tiempo que no camino por el boulevard, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo llegué a las 11 de la mañana y la cola eran las... Yo me fui porque vi la vaina tan larga. Eran como 200 números por delante. Y yo dije, esta vaina yo voy para la casa, en la Candelaria, y vuelvo y tú ya estás. Fui y vine y tú ya faltaban 100. Me fui para los... O sea, era una vaina increíble. Ah, porque ya agarrabas los números. Agarrabas. Agarrabas los números. Y bueno, pero disfruté mucho ese tema. Toda esa vaina se redujo. Pero yo me acuerdo que hubo un... Me pagaban por cada cheque que depositaba. Una época que era tan salvaje lo de la escuela. Que Vanezco, yo creo que fue Vanezco el que implementó un sistema que tú agarrabas el número y si tú ponías tu teléfono, ellos te mandaban un mensaje cuando te quedaban como 5 números. Porque estaban claros. A ellos tampoco les convenía que el banco estuviera hasta el culo así diario de gente. Entonces les convenía como que agarra tu número y anda a hacer diligencia. Y vuelve luego. Porque eso es algo, por ejemplo, en estudios hablaba como un pana de que ya nadie... O sea, yo le dije, coño, tengo un par de chequeras en mi clóset. Esa vaina sirve todavía. Y me dice, pues ya nadie llena cheques, ya nadie usa eso. Yo creo que es un cheque de gerencia y lo pides en caja. Y yo, bueno, porque sí, pues, porque uno es así de viejo. En ese aspecto. De que cada uno ha visto cosas. Eso es como la gente que llegó a pasar tarjetas de crédito con la que... En las lanchas. Así, eso es un... Fase un voucher. Pero no me acuerdo. Un troquelador. Ajá, un troquelador. O sea, yo las llegué a ver, pero ya estaban de ida. Pero yo las llegué a ver en vivo. Con esa vaina jodían a la gente, ¿viste? Sí, claro, porque esa vaina... Ay, dame la tarjeta acá, presto y mueve. A mi mamá le fueron a hacer esa vaina una vez. Esa cuenta que esa era el sistema viejo que por esos días... Te comprometía. La película esta de Leonardo DiCaprio que él estafa. Acuérdate que él... Él forja vainas de troqueladora para precisamente cobrarle... A mi mamá le llegó una tipo un día a la casa. Entonces le dice, dame la... No sé qué, le echo una charla. Y después pasa el cuento corto. Le dice, préstame un momento a la tarjeta. Y sabes que el típico esquema del paquete chileno... Tú no sacas o te están jodiendo. Sino que tú estás jodido y no lo sabes. La expresión es peor. Un amigo mío tiene una expresión peor que tiene que ver con el coito. Pero yo no la voy a traer hoy el día de hoy. Que estás y no lo sabes. Te mantienes en la decencia. Exacto. Porque quiero mantener esto en unos niveles mínimos de... Entonces fíjate. A mi mamá le quitan la tarjeta. Y mi mamá que está como cuando la vaina de la película de la boa... Que te está jodiendo y te está mareando. Esa gente es así. Sí, no sé qué coño te da. Te tiran burundaya. Bueno, hablamos de esa gente en el episodio pasado. Exacto. Esos encantadores. La famosa lengua de serpiente. Exactamente. Entonces cuando está la... Mi mamá ve que saca la troqueladora. Y ve que ya la caraja se dispone a accionar aquella vaina nefasta, nefarda. Y bueno, entonces viene y cuando ya está... Le dice... Epa, epa. ¿Qué vas a hacer tú? No, que voy a... Dame acá mi vaina y te vas de mi casa. Enseguida. La sacó, claro, porque sabía que la iba a joder. Claro, claro. La estaba como metiendo no sé qué tal. Pero eso jodía mucho a la gente. Pero es lo que te digo, esa gente... Y ahorita la chequera no sirve, pero en esa época uno tenía que mamarse una cola en un banco, agarrar, llenar la planilla, si no la habías llenado bien, si no la habías alfincado bien el bolígrafo. Chamo, dañar una planilla cuando la estabas terminando era tan frustrante. Porque eso es el equivalente ahorita a cuando llenas todo un formulario fastidioso y luego meten la clave mal. La clave que te mandan o la clave telefónica porque tienen como 600 claves, los coño madres estos distintas. Pero esa frustración la cagué con la clave. Ocurría antes, era con la... Estudas tú ahí con la planilla, coño, un permisito ahí, la planilla y vaina. Es que tú llegabas y no había espacio. Todo el banco estaba lleno. Claro, Andrés. Tú habías visto unos corronchos, una pecera, que los coñados están todos pegados así. O no te funcionaba el bolígrafo, tenías que pedir, coño, disculpe, me da un bolígrafo. Tú llegabas a un banco y era una vaina como que no había espacio, o sea, estaban todos los coñados pegados de todos los vidrios de todas las paredes. Entonces tú decías, coño, ¿dónde lleno la planilla? Por allá conseguías una vaina. Que el peor es que la primera raya del bolígrafo, si tú la pasabas y no sacaba tinta, igual la habías cagado por culpa de papel de carbón y los dos días atrás se había marcado. Entonces era un peo, chaval. Ajá, entonces toda esa vaina que tú me estás diciendo, eso era horrible, ¿sabes? Horrible, horrible, horrible. Que yo me imagino que ese oficio debe estar medio muerto hoy en día. ¿Cuál? El de lo que dijo hoy, por colito, lo que nada más necesitan es un motorizado para ciertas diligencias. Pero ya ni siquiera. Ya, pero como que una persona que esté yendo al banco y eso ya no hace falta. No. Eso todo tú lo vas por un agente bancario principal y bueno, o sea, que échale bola. Lo que fue tu primer trabajo es una vaina. Hoy en día ya no existen. El mío yo supongo que sí existe, pero no sé la popularidad de los planes vacacionales hoy en día, honestamente. No, todavía existen y hay chamos que se dedican a... No sé cuál es la dinámica tampoco hoy en día porque... Yo siento, Franz, que los chamos van a ser recreadores en los planes vacacionales para cuadrarse una jeba. ¿Para cuadrar a chama? Se cuadra bastante ahí. Yo creo que es eso. Pero lo digo como espectador porque yo llegué empatado. La producción dice que sí. Veo cara de que hay experiencia con los planes vacacionales. ¿Tú no cuadraste nada? No sé. Ah, pero me cuadraba, perdón. Yo no cuadré porque estaba empatado. Ah, ok. Pero yo sé que la gente... Yo siento que hay propensión. Uno de los incentivos de estos recreadores no son los niños de la patria. Ellos no están allí por los niños de la patria. Son los pocos que echamos juntos. O sea, esa gente... Ellos no quieren ver esa mirada encendida. Esa gente con ilusiones. Neomar. Toda esa gente acaba de salir de la pubertad. ¿Cuál es? Los que están... Los recreadores. No. Hay recreadores viejos. Ajá, pero esos son ya casi coordinadores. Los recreadores son más de 18 a... A 23. Es que hay una cala. Todavía es como la milicia. No, bueno, puede ser quien sea, pero normalmente... No, porque después que tú cumples 25 años no te quieres cagar ese machete. ¿Cuál? No, tienes que pararte todos los días y para allá. Haz inventario, te quedas... ¿Cuál es la diferencia entre el coordinador y el recreador? El coordinador está pendiente de los recreadores. Cuadra lo que son las actividades del día con administración directamente. Este... Y dirige a los recreadores. Ok. Coño, esta es la actividad. Fulano haga esto. Mire, mire, mire este truco de magia. Ajá, no. Ya no, trajeron la botella, trajeron la botella. Ajá, no, pa' ver. Nosotros le dijimos que esto era todo muy experimental, muy endógeno. Entonces, miren, miren la naturalidad. Tenemos a Robotina aquí. Con nuestra única, pero apreciada asistente de producción. Muy eficiente, por demás. No, no, muy querida, de paso. Muy querida, sí. Pero, y que cuadró bastante en planes vacacionales. Parece, parece, porque veo mucho, veo muchos gestos de, ¿cómo es? De asentir. Como una mosca. Así, así. No, pero el coordinador va con todos los recreadores, coordina las actividades y tal, coño, porque es un adulto más responsable. Ok. ¿Sabes? Habla con la gente. Normalmente, en los planes vacacionales, tú tienes a una persona de recursos humanos contigo, de recursos humanos de la empresa. Que al final está velando porque todos los chapitos, de hecho, cuando estás en plan vacacional, tanto a recreadores como coordinadores le dicen, ni se te ocurra cagarla frente a recursos humanos. O sea, tú no deberías cagarla nunca. Pero si de verdad vas a cometer un error, alguna vaina, lo que sea, que no es que es mala praxis, o cometes un error, lo que sea, que ni por el carrizo sea frente a recursos humanos. Porque recursos humanos lo ve, anota, y va y se jode la empresa. ¿Así? Claro, chamo, si te tratas mal al niño de alguien. Y te rayan en el ambiente. No, supongo que en la empresa te jode por negligente. Así ha sido un accidente. Pero en realidad lo que le interesa a la empresa es el contrato. Yo supongo que estos contratos son contratos fuertes. Y son muy peleados entre las empresas. No sé cuáles son los nombres que había ahorita, pero en ese momento había como cuatro o cinco nombres fuertes de empresas que siempre se estaban peleando entre ellos los contratos. De hecho, cuando tú llegabas a un lugar y había un plan vacacional de otra empresa cantando, tú ponías a tus carajitos a cantar más duro. O sea, era una competencia vacacional. Sí, no, porque no era solo algo de usted empresa contra la otra, sino que era que, o sea, empresa digo yo, la empresa que contrató, sino la empresa de recreación quería como que mostrar, imponer sobre la otra. Pero que vaina tan insana. Eso es como la competencia de gaitas de las carajitas en los colegios del este de Caracas. Yo veo algo más como el rugby, como cuando tú le cantas al otro equipo. No, no, pero es que el rugby es un deporte de adultos y carajo cayéndose a corajazos. Pero esta vaina insana que viene... No, pero esto no era tan... Ya viene, huele a Navidad. Se siente la alegría. Esto no era tan insano, pero el punto es que una vaina muy común era que tú le dijeras a los chamos, miren, son de no sé dónde, vamos a cantar más duro para que ellos vean. Y como que metías esa competencia. Oh, al final entre recreadores no había ningún pique. Ninguno. Yo más de una vez interactué y compartí con recreadores de otras empresas. En el gremio los recreadores. Sí, bueno, sindicato no había porque me pagaban más mal que el coño. Pero bueno, uno compartía. Pero el punto de esto es que los recreadores estaban allí como que siempre entreteniendo a los niños y el coordinador estaba velando porque la actividad se diera bien, que el autobús estuviese en horario. Mira, yo te puedo dedicar otro episodio otro día a toda la logística de recreación, porque cuando tú me haces pensar en retrospectiva. Te viene mucha idea. A mí la primera idea que me viene a la mente es que nuestros primeros trabajos, el primer trabajo, en cierta medida está condicionado por el entorno familiar. De manera que uno, la propensión que va a tener a tomar determinada actividad laboral viene por qué se dedica a tu papá o qué se dedica a tu mamá. En muchos casos, claro, a mí me pasó con mi papá. Ahora estoy recordando que también fui a la oficina de mi papá. Mi papá toda la vida todavía trabaja, siempre lo digo, ha trabajado en telecomunicaciones. Y de allí salió el tema de que yo iba a ser ingeniero en electrónica o en eléctrica y entonces yo iba a ser atrás en telecomunicaciones. No serví para un carajo en esa área. Pero bueno, el caso es que eso lo predestina mucho a uno. Me imagino yo, hijos de abogados, le pasará que los carajitos los llevan para el bufete. Hijos de médicos están muy expuestos a un hospital. Entonces se familiarizan incluso con el olor de ese formol o esa vaina que hay en los hospitales que no se... No me llega. O el enfermo... Ah, no te llega. No me llega, no me llega. No, no, no. No es... Pero no... Tu papá trabajaba en tema químico y tu mamá en... Pero no me llevaba... Y tu mamá trabajaba en educación. En educación. Y así me llevó que jugar para preescolar. Yo creo que lo de educación viene por lo de recreadora. No, no, no. Tu tenías formación pedagógica. Coño, no. Yo creo... Tú querías forjar a las nuevas generaciones. Quiero comentar precisamente que me llama la atención que el primer trabajo realmente no define nada de lo que tú haces. Bueno, supongo que esto va muy sujeto al final a las realidades de cada persona. Pero, de hecho, lo único que hay en el trabajo de recreación es que requería ser una persona muy extrovertida, que supongo que es lo que me ayuda a hacer comedia, a hacer stand-up. Que no me da miedo la tarde, me estoy con la gente, invento vainas, entretengo. Pero, al final, el recreador entretiene. Podría decir como que con eso como que quemabas esa venita. Pero no tiene que ver en absoluto con el hecho de lo que soy profesionalmente, que es diseñador gráfico. Ok. Y al final, un carajo... O sea, tú llevando cheques y cosas de un lugar a otro, está bastante lejos de un periodista político. Lejos, lejos, lejísimo. ¿Verdad? Entonces, que arrecho en todo lo que se mete uno, así no tenga que ver con tu vocación o tu profesión. También por eso es la experiencia. Que supongo, de aquí viene la guerra eterna, de la vaina que te dicen, para tu primer trabajo, te piden experiencia. Pero para esa experiencia necesito un primer trabajo. Entonces, coño, y al final yo, que llego con un currículum de diseñador gráfico y te diga, no, no, mira, yo trabajé carpintería, fui recreador y estuve en una tienda vendiendo entradas. Y le, ajá, yo sé que tenía que ver con diseño gráfico. Bueno, pero esa es la experiencia que tengo. Exacto. Ahora lo que me gradué fue diseño. Ajá, pero trae mi experiencia. No tengo. Y ahí viene la complicación del primer trabajo dentro de lo que es tu profesión estudiada o no. Claro. Que me parece impresionante. Tu primer trabajo ya. ¿Cuál dirías tú que es tu primer trabajo como comunicador social? Coño, qué triste fue mi primer trabajo como comunicador social. Estaba estudiando y trabajé en el CEN de Acción Democrática. Fui el primer encargado. Pero sí estabas en cargo a algo referente a las comunicaciones. Claro, yo creé la página web de Acción Democrática, creé el Twitter. De nuevo, por supuesto, vino Instagram. A mí no toda la movía. Estaba de moda. Ah, yo me acuerdo que me preguntabas vainas. Estaba de moda el tema de una vaina que llamaron Política 2.0 y había... Pero por ahí se fue tu tesis, ¿no? Esa fue mi tesis de la central. Claro, de la licenciatura. De grado normal. De grado, ajá. Y cuando luego... Claro, luego pasé de eso, ¿no? Pero ese fue mi primer trabajo. Y el hombre tiene un libro y todo. Sí. Tipo ilustrado, ¿eh? Pero sí, fue un trabajo donde te digo una vaina. Lo que más me costó, y de hecho, hoy lo pienso, era el horario de oficina atrás. Yo tenía que llegar a las 8 de la mañana e irme a las 5 de la tarde. ¿Comunicación tenía turno en la noche? Sí, pero yo siempre estudié de día. ¿Y tú por qué nunca usaste el turno en la noche? No sé por qué. Porque no tenía carro, sino hasta el final en la carrera. Pero al final tu caso es una excepción, porque allí tú tocaste una vaina, que lo voy a decir muy brevemente, que es el hecho de que este país, de verdad la universidad pública, no la diseñaron de una manera en que tú pudieras trabajar y estudiar la carrera que te gusta de noche. Comunicación sí está hecho. Debería ser coherente, ¿no? Comunicación, creo que biología y derecho es la otra. Pero, por ejemplo, en calidad de diseñador gráfico no existe ninguna pública, lamentablemente. Pero, por ejemplo, si tú quieres estudiar en la Simón de noche y trabajar, eso no existe. No, es que en la Simón ya estudiar es una profesión. Bueno, sí. Siempre ha sido así. Una vaina que para ir para allá, yo iba, ya yo tenía carro, uno iba para allá y uno decía, bueno, ya yo salgo. Yo me sentía Bolívar. Tú sabes que Bolívar emprendía la campaña admirable. Y entonces Bolívar se iba un martes 10 de marzo, por ejemplo, de aquí de Salcarajo, salía de Caracas. Ay, vaina, lo sobaba, lo ensalmaba. Coño, Bolívar, coño, ¿para dónde va Bolívar? Bolívar cogió carretera y vaina. Bolívar va para Ecuador, va para Quito. No jodas, salió Bolívar a caballo. Pasaba el primer mes, el segundo mes. No jodas, ya se habían matado un poco, coño, madres aquí en Caracas y vaina, en Valencia habían caído los... Más o menos, lo que estás diciendo. Y Bolívar echando la bola para... Que es más o menos la cola de hoyo de la puerta. Yo me sentía así cuando iba para allá. Que es más o menos la cola de hoyo de la puerta. Yo más de una vez tuve que subí toda esa subida, coño de madre, a pie. Porque además hoyo de la puerta, o ese sector de la Simón Bolívar, es como que la entrada a Caracas. Uno siente, o que estás entrando, que estás saliendo... Sí, es que literalmente... No jodas, que iba a Bolívar a liberar esta... Entonces, coño, sí. Entonces, sí, esto es un peo que tú tuviste y lo va a tener mucha gente siempre, porque en este país es así, que no hay forma de estudiar y trabajar en tu profesión simultáneamente, porque los horarios no cuadran. No es la forma en la que está estructurada. Este país nunca ha estado estructurado como para una vida nocturna productiva de esa manera. Siempre ha sido así. No, y la inseguridad tampoco la hacía muy productiva. Bueno, pero es que eso es parte de la estructura del país. Pues la inseguridad viene con el país. Eso es lo que llaman, no, ¿qué es lo que le ha pasado? No, situación-país. Situación-país. O contexto-país. Los que son más cifrinos, no, contexto-país. A ver, entonces tu primer trabajo como comunicador fue ahí en... En Arciente Vocal. Que si estabas ejerciendo tu profesión. Sí, claro. ¿Y cuándo fue como que este primer paso fuerte que tú, coño, estoy más dentro de mi profesión? Bueno, hoy me entrevistaron de un medio internacional y me preguntaban esa vaina por Radio Caracas. Es mi único trabajo en medios locales desde hace 10 años. O sea, yo llevo... Estoy cumpliendo 10 años de graduado ahorita, en noviembre de este año, de la central de periodistas. Es burda. Y tengo 10 años en Radio Caracas. Voy a cumplir 10 años el próximo año en Radio Caracas, que ha sido mi único trabajo acá. Obviamente yo he hecho muchas cosas por fuera, tigres, vainas, no sé qué. Llevas casi tres mundiales. A mí me gusta la medida de los mundiales, porque como uno está tan lejos del otro. Eso no es algo que tú tiendas a ver mucho acá, de que la gente se quede tanto tiempo en un trabajo. Hay mucha inestabilidad, porque, coño, los sueldos te la ponen difícil. Sí, sí. Bueno, tú también has estado como muy anclado a la radio, hasta en las malas, por un tema también de fidelidad. Sobre todo en las malas. Por un tema de fidelidad. Sobre todo. Pero sí estabas ya ahí, luego hiciste tu canal, y tú vayas y estás dentro de tu profesión. Pero, coño, fácil no fue. No. O sea, que ha hecho la verdad que este primer trabajo no te ata a lo que está en tu profesión. Y luego, en realidad, qué pelúo o qué sufrimiento es tener el primer trabajo dentro de tu verdadero talento. Que al final, la gente viene y se hace ese daño de compararse con los genios que a los 13 años estaban revolucionando el mundo. Porque, bueno, porque tuvieron la oportunidad. Eso es como una alineación de oportunidades, de recursos, etcétera. Es lo mismo que hablamos en el primer episodio, Franjo. O sea, hay cosas que, lamentablemente, hay que asumirlo así. Son oportunidades o situaciones de uno en un millón. O sea, no hay tres Jeff Bezos. No hay tres Steve Jobs. O sea, esa es la situación. Pero bueno. Eso es claro. A uno le lleva inspirarse. Pero hay que poner los pies en la tierra también. Y eso es lo que... Al final también, entonces, lo que sea de verdad tu vocación, tú lo puedes empezar cuando te dé la gana. Y no es lo que te define el primer trabajo. Y yo creo que la cantidad de trabajos al final también te pueden entender. Te pueden ayudar a entender la perspectiva de otras personas. Yo siempre lo voy a quedar. Me va a parecer que es eso. Que yo agradezco al final toda la cantidad de trabajos que he tenido. A pesar de que no estén relacionados con mi profesión. Porque me ayudan mucho a entender lo que está del otro lado. Por ejemplo, que he trabajado con servicio al cliente. Cuando vendí entradas, cuando hice cosas. Entonces, esto también me permite tener un entendimiento mejor de otras personas que están en otros cargos que a lo mejor me costaría entender. Entonces, bueno. Teníamos el objetivo de hacer el episodio de hoy de 30 minutos. No lo logramos esta vez. Porque nos pasamos de los 40. Como en el pasado. Como en el pasado. Gracias, gracias. Capaz, esta es la medida. Agradecidos de verdad. Esperemos que disfruten este espacio. Créanme que leímos todos los comentarios. Que todos los comentarios que tenían los leímos. Incluyendo los que se estaban metiendo con mi carro. Terrible. Eso es lo que más le arricharon que a Fran. No, bueno. Me entristecieron, vale. Pero el punto es que les leemos siempre los comentarios que tengan. Las sugerencias. Esperemos que disfruten de este espacio. Que es algo diferente. Estamos hablando de otra cosa. Nos disculpan que no logramos hoy hacerlo más compacto. En 30 minutos. Pero queríamos hablar de esto. Del primer trabajo. Que si quisiéramos como que tener como en las comiquitas. En la reflexión final. Es eso. Yo lo que diría es que me alegra compartir el primer trabajo. Me alegra que primero hayamos tenido el apoyo familiar para los primeros acercamientos. Me alegra que no nos hayan definido. Pero me alegra que sean experiencias bien de pinga. Para haber alcanzado un nivel de entendimiento. Y tener experiencias diferentes. Así es, así es, así es. Nosotros nos vemos en la próxima oportunidad. En un próximo episodio de Bebedores Ilustrados. ¡Suscríbete al canal!